Desde el Hospital de Especialidades Pediátricas en Maracaibo, estoy en compañía de la Secretaria de Salud del Estado Zulia, doctora Tania Mesa. Antes del corte estábamos hablando sobre el avance hospitalario, pero hay algo que nos llama mucho la atención y es el oncológico. Coméntenos sobre esto, esto antes lo tenía el Zulia, no lo tenía, ¿de qué se trata este oncológico? Se trata de poder nosotros darle salud integral a todos los pacientes oncológicos, sabemos que es una de las primeras causas de muerte en el país y desde el punto de vista de la quimioterapia ya es adelantado que se entrega de manera gratuita a todos los pacientes que lo necesitan a través del Instituto Venezolano de los Seguros Sociales, aquí en el Zulia de la farmacia de alto costo. Aunado a eso tenemos la necesidad del tema de la radioterapia. Aquí en el hospital, en el Estado Zulia desde el punto de vista público tenemos el servicio del hospital universitario, el cual el equipo después de sufrir ciertas averías a través del ciudadano ministro ya se logró reparar, está operativo, sin embargo la demanda sigue siendo alta. En vista de esto el ciudadano gobernador Arias Cárdenas decidió hacer una inversión de verdad importantísima que nosotros agradecemos de la elaboración de un oncológico contemplado, consta de dos búnkers, donde vamos a tener allí dos aceleradores lineales los cuales ya llegaron al país. Además de eso vamos a contar con braquiterapia, va a tener salas de quimioterapia, además de toda una atención integral a los pacientes de oncología desde este punto de vista. Va a estar en las adyacencias del Hospital General del Sur y eso se va a referir básicamente a atención oncológica al adulto y pediátrica en conexión con este hospital donde nos encontramos que es el Hospital de Especialidades Pediátricas. De manera tal que desde el punto de vista de quimioterapia va a estar, está cubierto el paciente, desde el punto de vista de radiaciones que también lo puede necesitar también a partir de noviembre, nosotros esperamos inaugurar en el mes de noviembre y el tema de las intervenciones quirúrgicas que también las estamos garantizando a través del equipamiento que se está haciendo en los hospitales de los quirófanos y mejoramiento de los mismos. De manera que un paciente oncológico puede necesitar una de estas tres cosas o dos o las tres y en estos momentos con el tema de la radioterapia no es suficiente solamente el Hospital Universitario sino que vamos a reforzar con el oncológico ya a partir del mes de noviembre. ¿Precisamente cómo está el Estado Zulia en cuanto a insumos médicos? Mire, en cuanto a insumos médicos es muy importante decir y resaltar que a pesar de la guerra económica, de todo el problema económico que atraviesa el país, nosotros hemos garantizado los insumos en la red ambulatoria y hospitalaria también. Son más de 140 millones de bolívares que se han entregado de enero a julio en la red hospitalaria en cuanto a medicamentos, más de 93 en ambulatorios y más de 283 en material médico quirúrgico. Todo esto es un esfuerzo conjunto de la gobernación del Estado, esfuerzos importantísimos del Ministerio del Poder Popular para la Salud que nos siguen enviando containers de insumos médico quirúrgicos y de medicamentos y también esfuerzos importantes del Instituto Venezolano a los seguros sociales. Es decir, estamos trabajando en equipo, estamos trabajando de manera que podamos rendir los insumos que no nos falten en nuestras emergencias. Puntualmente pudiera faltar algún insumo que indudablemente enseguida nos abocamos a buscarlo cuando hace falta, pero la mayoría de los insumos han sido garantizados tanto en la red primaria como en la hospitalaria. Ahora bien, su gestión aún no ha culminado. ¿Qué cree usted que debería atacarse o qué faltaría para mejorar lo que es la salud en el Estado? En estos momentos culminar el tema oncológico que esperamos lo podamos hacer y operativizar ya a partir de noviembre. Además de esto, esperar el tema del equipamiento de hemodinamia para nosotros dar respuesta a los pacientes que tienen que ver con problemas cardiovasculares y además esto concretar, que lo haremos ya a partir del mes, ya lo venimos haciendo, pero ya con un reimpulso a partir de este mismo mes el tema que tiene que ver con traumatología, la colocación de material de osteosíntesis, de prótesis, de rodillas, de cadera y cirugía de columna, que tiene que ver con neurocirugía, que con el apoyo del programa de traumatología que está llevando el viceministro de hospitales y el Ministerio del Poder Popular para la Salud en conjunto con nosotros ya estamos dando respuesta, tanto que el día de hoy nosotros estamos recibiendo las cajas de instrumental, de material para intervenciones especialísimas de columna que no lo teníamos y que se logró conseguir. Ya tenemos aquí en conjunto un plan elaborado con el Hospital Universitario, Hospital Coromoto, Hospital General del Sur, que son los que preferiblemente abocan los temas que tienen que ver con neurocirugía y traumatología, incluyendo el resto de los hospitales que tienen servicios de traumatología. Doctora, hay un congreso de salud pública, nos gustaría que nos comentara cuándo es ese congreso, tenemos entendido que es el 24, 25 de noviembre, ¿qué beneficios va a traer este congreso al Estado? Mira, hay una intención muy clara y franca de nuestros gobernantes de entrenar, de adiestrar a todo el personal que está en cargos directivos y todos aquellos que estamos encargados o que tenemos que ver con las políticas de salud de Estado. El 24 y 25 nosotros hemos dispuesto aquí a elaborar el segundo congreso de salud pública, ya el año pasado hicimos el primero, el cual fue muy exitoso y ya hoy pensamos que no vamos a dar abasto para todas las inscripciones que se están presentando, de manera que podamos reforzar todo el adiestramiento que se está generando desde el Ministerio en cuanto a planificación estratégica, a gerencia de salud, a que nuestros directores, que nosotros en estos momentos de guerra económica podamos hacer el mejor uso de los recursos, desde humanos hasta financieros y de equipamiento que se nos están entregando, de manera que nosotros podamos garantizar el servicio gratuito a la salud. Es importante decirles que para mayor información nos pueden contactar a través de la página www.saludzulia.gov.be y allí inclusive hacer sus inscripciones, de manera tal que nosotros gustosamente los vamos a recibir aquí el 24 y 25 de noviembre para unir esfuerzos y que nosotros en conjunto podamos tener unas mejores políticas de salud. Doctora, tengo que aprovechar su presencia acá para que entonces nos comente un balance sobre lo que es el chikungunya, sobre todas estas enfermedades. Miren, son enfermedades que están relacionadas con los cambios climáticos. Fíjense que H1 y N1 en el 2013 no lo teníamos y se presentó. Felizmente controlamos la situación. El año pasado con el chikungunya un virus que no teníamos y que llegó a Venezuela y que felizmente y exitosamente también sucedió lo que epidemiológicamente dijimos que iba a suceder y controlamos la situación. Es importante, fíjate que nosotros estamos aquí gozando de una sensación térmica en todos estos días y de pronto llueve y de pronto no. Todo esto tiene que ver con cambios climáticos que pudieran hacer que se presenten enfermedades que antes no las teníamos. Importante recordar en estos momentos que la eliminación de criaderos no hemos abandonado esa batalla, que debemos continuar con la eliminación de los criaderos, seguimos fumigando, abatizando, controlando el vector que produce estas enfermedades que es el zancudo, que es el mosquito y que la mayor prevención o la mayor respuesta que podemos dar a esto es desde nuestras propias casas y es la prevención, debemos eliminar los criaderos y nosotros en conjunto con todo el poder popular nosotros poder llevar adelante todas las acciones preventivas. Para nosotros es satisfactorio decir que hemos controlado la situación, que el hecho de que se presenten estos cambios climáticos, por lo menos ahorita acaba de llover y eso implica que vamos a tener más criaderos, a nosotros nos obliga a reforzar todo lo que es las acciones preventivas y de la mano con la comunidad, puesto que la prevención, repito, parte de casa en todo este tipo de enfermedades. Doctora, en cuanto a lo que es las vacunas para bebés recién nacidos, constantemente en los trabajos que realizamos en la calle, el equipo de Globovisión, las personas nos manifiestan cierta preocupación con este tema. ¿Cómo estamos en este caso? En relación a todos estos productos biológicos, nosotros los estamos garantizando en toda nuestra red primaria, inclusive en los hospitales. Es posible que en la red privada existan algunos temas que sean difíciles en virtud de que es un tema completamente distinto, donde allí hay un fin de lucro por el medio y que los laboratorios de manera particular, hay algunos que ya no están trayendo la mercancía como antes, en vista de todo este problema económico que hay. El Ministerio del Poder Popular para la Salud lo ha garantizado en las instituciones de salud pública y nosotros estamos dispuestos a llevarlas hasta donde tengamos que hacerlo, con tal y nosotros poder cubrir epidemiológicamente todas estas enfermedades que protegen estos biológicos a la comunidad. En estos días vamos a tener encuentros importantes con el sector privado, de manera que aquellos pediatras que antes colocaban sus vacunas en los centros privados lo puedan seguir haciendo, solo que nosotros se los vamos a proveer, de manera que ellos no van a devengar dinero por esto, sino que nosotros se los podemos proveer de manera gratuita y que nos rindan la información necesaria para poder tener el control y poder nosotros aumentar nuestro porcentaje de vacunación y de cobertura en la comunidad. En un minutico, coméntenos cómo están esos trabajos en el caso de la malaria. Sí, ya finalizamos la primera fase de la micromisión malaria, que para nosotros fue importante. En la Sierra de Perijá disminuimos en un 76% la incidencia en el sitio y en el estado Zulia en un 65%. Para nosotros ha sido bien beneficioso el trabajo que hemos hecho. Más de 3.000 criaderos hematófagos han sido eliminados. Visitamos más de 2.500 hogares. Además de esto, más de 700 tratamientos aplicados, no solamente aquellos que resultaran positivos en un caso determinado, sino todos los colaterales y todos aquellos que pudieran verse afectados. Seguimos con el trabajo y no vamos a descansar. La segunda fase va desde el 1 de julio hasta el 31 de diciembre del 2016. Nosotros tenemos un equipo de gente trabajando en la Sierra de Perijá, a quienes agradecemos y reconocemos todas las labores que están haciendo, donde pasa por rociado, fumigación, abatización, orientación, entrega de trípticos y todo lo que tiene que ver con la toma de la muestra, el procesamiento en el sitio, con microscopía y además de eso, todo lo que es el tratamiento médico. Bien, bastante el trabajo que está realizando la Secretaría de Salud del Estado Zulia, que de pronto no podemos manejarlo todo en estos minutos, pero fue muy bueno, doctora, tener la presencia de usted acá en primera página. Gracias.